Cuando detrás del club se escucha el play ball Ya será de gala el tributo El baseball es distinto todos los días, eso lo sabemos los aficionados al rey de los deportes A los leones les tocó vivir una semana espectacular en el arranque de la temporada Y en esa semana las cosas salieron como nadie lo esperaba Los melenudos jugaron 6 partidos en casa y perdieron 4 También perdieron las 2 series, primero ante los sultanes de Monterrey y luego ante los broncos de Reynosa ¿Qué fue lo que pasó en esas series? Esta es la opinión del manager Willy Romero Es parte de una temporada, parte de lo que implica hacer una temporada de béisbol Momento bueno, semanas buenas, semanas malas Aquí lo importante es que se busque la consistencia durante el año Que es lo que hemos venido haciendo desde el año pasado Es una temporada joven todavía pero estamos buscando la consistencia Lo mejor de la estadía de los 6 partidos en casa sin duda alguna fue El hit 2000 que conectó Osvaldo Morejón en la noche del viernes 15 ante los broncos De acuerdo con el quién es quién de la liga mexicana Osvaldo es el pelotero número 32 que supera la barrera de los 2000 imparables en el circuito Una trayectoria que, esperemos, le va a llevar caminando a paso tranquilo hacia el recinto de los inmortales Pero si es un esfuerzo, si hay que cuidarse, si hay que entrenar fuerte A veces uno piensa que los jugadores salen y se divierten Pero también hay sacrificio, no vemos a la familia, muchos viajes Y si tú no te cuidas, no te preparas físicamente, no comes bien, no vas a lograr nada Los melenudos comienzan una gira por el norte Primero irán a la comarca lagunera para enfrentarse a los vaqueros Y luego a Monclova ante los sacereros, los campeones de la zona norte En los numeritos, el veterano receptor Héctor Páez sigue como el mejor artillero de las fieras Luego de dos semanas con porcentaje de .396 Mientras que Ricardo Serrano y el Cacao Valdés marchan como primeros en home runs Y carreras producidas con 2 y 12 de forma respectiva En el picheo, Jonathan Castellanos aparece como primero en efectividad Con porcentaje de 1.21 de carreras limpias admitidas Y también tiene dos victorias, empatado con el estadounidense Kramer Sned En la zona norte, Monclova y Laguna comparten la cima con marca de 10-4 Saltillo va al fondo con 5-9 en ganados y perdidos En el sur, Puebla y los Tigres de Quintana Roo van de la mano en la primera posición Igual con 10-4 Y los Leones y los Piratas de Campeche están detrás con 8 y 4 respectivamente Este martes 19 de abril, los Diablos van a Puebla, Tijuana, Oaxaca Campeche a Monterrey, Ciudad del Carma a Reynosa Mientras que los Rieleros van al Puerto Jarocho ante el Águila Los Tigres a Monclova y Saltillo visita a los Olmecas en Tabasco El Play Ball entre Leones y Vaqueros será a partir de las 7 de la noche En las diversas plataformas de Grupo Mega Media Tenemos una gran cantidad de información para usted amigo aficionado al Rey de los Deportes Los Leones, las Ligas Mexicanas, las Ligas Mayores, de todo en general No te lo pierdas en yucatan.com.mx y en el Diario de Yucatán Estoy Gaspar Silveira Malabere y en la cámara me acompaña José Guerrero Silva